Amigos, otra fiesta es en la premiere de Miami con William Levy. ¿Cómo estás, William? Bien, bien todo, hermano. Acá contento. Súper contento presentando a Montecristo en VIX+. Oye, te estaba contando que me vi ese primer episodio brutal. Alejandro Montecristo. Fernando Mondego, encantado. Y él salva, mi hija. Ándate con ojo, que aquí nada ni nadie es lo que parece. Empiezas ahí en la piscina. Súper. Me encantó la fotografía, todos los lugares, aparte de que nos transportas a España, a diferentes lugares. ¿Cómo te lo disfrutaste de crear toda esta serie, aparte de que eres parte de la producción? Yo me lo disfruté al máximo, hermano. Poder llevar a cabo una serie donde las locaciones son extremadamente bellas. Una producción de primer nivel, una dirección de primer nivel. O sea, Alberto Ruiz Rojos, el director, es un excelente director, el director de fotografía también. O sea, la verdad que estoy verdaderamente orgulloso de haber podido trabajar con un estudio como lo es Secoy Studios en España, de haber podido producirlo con ellos. Estoy... me siento bendecido, hermano. Hay dos escenas que quiero destacar. Ok, la primera, la golpiza que le dieron al Mundo Dante fue brutal. Sí. Esa golpiza que le dieron, hermano, creo que todos la sentimos ahí a través de la pantalla. Y la segunda, cuando estás con este señor que tiene la venda en los ojos y tú tienes la pistola que no tiene balas. Esas dos escenas son, sabes, hay tanta tensión. Cuéntame tú, cuando estás haciendo estas escenas, ¿te metes a un personaje que sientes todo eso tú también ahí? ¿Cómo es? Eh... Son cosas que, en verdad, a mí me facilitaron un poquito más el trabajo, porque de que el personaje ya venga criado y nacido y criado en Cuba, es algo con lo cual me siento muy identificado, obviamente. Eh... Eh... Son cosas que llevas a cabo porque uno también sufrió muchísimo, ¿no? Entonces... Eh... Son escenas donde las cuales me entrego 100% emocional, ¿no? Y... Es lo que siempre he tratado de hacer. Es un personaje complicado, es un reto, es el reto más grande que he tenido en mi carrera, llevar a cabo un personaje como que... Acuérdate que es el Mundo Dante es creando un Alejandro Montecristo. Son dos personajes en uno. Y... Así de complicado que es, así de rico es también hacerlo, ¿no? Yo, la verdad, lo disfruté mucho. Y como dijiste, a mí me encantan los retos. Si no, me siento aburrido. Es que tengo que estar retando el tiempo entero. Yo creo que ahí hay un personaje que está enamorado del tuyo. Solo que... Bueno, en el primer episodio. Creo que es Heidi. Pues la vi como medio celosa cuando te llegaban los mensajes y todo. Tú que dices, ¿se desarrolla un amor por ahí con alguno de los personajes? Hay un love story detrás de todo esto. ¿Qué puede esperar la gente cuando ve a Montecristo? Hay venganza, hay amor, hay odio, hay sexo, hay verdad, hay... Hay de todo. O sea, hay de todo. Es una serie que para mí es completa. La gente la va a ver. Es una serie completa. Toda mi gente de Ultrafiesta ya pueden entrar a Biggs y bajar a Montecristo. Si les quiere. No. 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 No.